Como todo, 25 de noviembre, el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género, desde la Organización de Desarrollo Sustentable, ponemos en visibilidad esta situación que tenemos, que la estamos viviendo no de manera solamente internacional, sino que también en los senos familiares, y lo podemos encontrar en las escuelas, en las familias, quizás en el barrio, en otras familias, y es importante tomar conciencia sobre esto y alzar la voz. Tenemos que tener en cuenta que hay muchas leyes que amparan a la mujer que está viviendo una situación de violencia, y es importante visibilizar cuáles son los canales por los cuales nosotros podemos ayudar a esta persona que esté en una situación de vulnerabilidad. Ustedes llevan a cabo desde la organización diferentes tipos de acciones para poner en conocimiento a la gente cómo tienen que actuar, si están sufriendo de violencia. Sí, por supuesto, acá nosotros nos unimos a esta lucha constantemente, ya que existen distintos tipos de violencia, es importante que la sociedad sepa distinguirlas para poder detectar esos problemas tempranamente y poder informar, como acá decía mi compañera, existen muchas leyes que amparan a la mujer en esa situación, entonces es importante que todos en general, no solamente las damnificadas o damnificados, sepamos sobre esta temática para poder detectar tempranamente este problema y poder denunciarlo, ya que al no hacerlo estamos actuando un poco de cómplices y avalando ese tipo de comportamiento. Por eso queremos invitarlos, es importante que nos conozcan en nuestra página web ods.com.ar y en nuestras redes sociales como Argentina ODS, Facebook, Instagram y Twitter y a partir de ahí poder interiorizarse en el tema y generalmente ser actores de cambio y poder luchar contra esta problemática que hoy creemos que ya es momento de poder erradicarla de una buena vez. Gracias por ver el video.